En la anterior entrega, terminaba diciendo que nos salió un bolo, una gala, en Burgos, ¿no? Eso fue posterior, me equivoqué, Toa. El bolo que sí que nos salió fue en Badajoz, en Yerena, Yerena, que está donde Cristo perdió lo que le diera. Porque nos salió un representante, que se llamaba Berto, Berto Sala, que era un hombre muy majo, muy buena persona, y yo creo que no le iba bien eso de ser representante, porque para ser representante me temo que hay que ser un poquito, no digo mala persona, pero hay que tener más energía, y este hombre no tenía mucha energía, pero era muy buena persona. Y allí que nos fuimos, pero tú no vienes, no, no, yo no puedo, porque está muy lejos, y aparte que va a ir una pasta, pero bueno, madre mía, ¿con quién hemos dado? Pues con un cuatro latas que tenía José Amarillo, además, cuatro latas, nos fuimos a la aventura, sin un duro en los bolsillos, con lo poquito que habíamos conseguido ahorrar, con el People, en el People, en el Paz People, nos fuimos, pero no llegamos nunca a una cosa, por el camino parándonos me abre la risa, absurdo, nos gastamos en gasolina, no echa mucha gasolina, me va a quedar llenar el depósito, bueno, y no puede ir a Tercia, también el depósito. Total, que conseguimos llegar, porque además, a la entrada, antes de ver, primero vimos lo de Nitrato de Chile, os acordáis que en todos los pueblos había, a mí me gustaría tener alguno puesto en alguna pared, pero bueno. Y de repente vemos un póster, eran las fiestas patronales de Yelena, y vemos, actuación, un póster de Georgie Dan, Georgie Dan, vamos a actuar con Georgie Dan, no me digas, y abajo una letra pequeñísima ponía, actuación de anterior martes y trece, chiquitito. Bueno, total, que llegamos aquí alborozados, qué ilusión, a ver, conoceremos a este hombre, Georgie Dan, la barbacoa, bueno, no sé si la había compuesto entonces. Total, que llegamos aquí y nos encontramos con la siguiente sorpresa, muy desagradable. Se habían suspendido las fiestas patronales, por lo cual Georgie Dan le habían avisado y no había ido, y todo su séquito, conjunto, y a nosotros no nos habían dicho nada nuestro representante Berto, no sé cuánta, por lo cual juntamos dinero, llamamos por teléfono de fichas, entonces no había móvil, no había nada de eso, llamamos a Madrid, oye Berto, oye Berto, que te vean, que sí, que puedo comer, que Berto, que dame más monedas, no conseguimos hablar con el total, que nos quedamos allí, en Llerena, a tomar por el... y con una fiesta suspendida, y con quién hablamos, nos fuimos al ayuntamiento, evidentemente, ahí nos recibió una mujer guapísima, que era la alcaldesa, o puede que fuera la aconsejada de festejo, no recuerdo, muy guapo, una melena negra, bueno, pantosamente, bella, bella, y entonces, muy amable, nos dijo, pues mira, ahora mismo estamos en fiesta, veniros esta noche, os invitamos a cenar con nosotros en el grupo de fiestas, en la feria y todo eso, y allí que nos fuimos, Fernando tocaba, así que yo hacía el tonto, el otro hacía lo mismo, a tercias, y oye, qué bien, nos invitaron a cenar, la gente se reunió con nosotros, bueno, muy bien, nos pasamos fenomenal, qué bien, qué bien nos acogieron ayer los de Llerena, un beso para todo, pues fue magnífico, y entonces nos dieron el hospedaje, en la fonda de la estación, pues nos dieron allí una habitación triple, echamos la suerte porque había dos camas, y una cama pequeña turca, que llaman, y empleable, y entonces hicimos unos palillos y elegimos, ¡fuc! yo grande, ¡fuc! yo grande, y Fernando Conde le tocó la turca, es decir que esto lo hemos hecho muchas veces, y siempre le tocaba Fernando Conde, incluso él muy ingenuamente dijo, ¡joder tío, siempre me toca a mí la turca! Es que hacíamos trampa, José Mayor, hacíamos trampa, hasta que se enteró, pero bueno, eso vendrá más adelante. Total, que al día siguiente dormimos ya, bueno, a las 4 de la mañana, a la hora que fuera, medio pedetes, todos felices, tan jóvenes, ¡eh, jóvenes! Y a la mañana siguiente, ¡sí, quién es! ¡Soy fulanito de tal! ¡Representante de aquí de Extremadura, de la zona! ¡Un representante! ¡Nosotros nos levantamos, pero vamos, como un resorte! Yo no sé si tendrían, ¿cómo se llama esto? Muelles, las camas, pero vamos, nos hicieron saltar, pero de postín, abrimos la puerta, en calzoncillos, como fuéramos, de repente vemos un señor, Orondo, por cierto, que nos dice, ¡Hola, qué tal, cómo estáis! ¡Os vi anoche por allí! ¡Vaya rollito bueno que tenéis, eh! ¡Joder, ahí funcionáis muy bien! ¡Tenéis mucho arte, eh! ¡Ahí con la guitarrita! ¡Me toca abrir la guitarra, tú, eh! ¿Cómo te llamas tú? ¡Yo, Fernando Conde! ¡Ah, muy bien! ¡Tú, yo me llamo el salseño! ¡Y tú, déjate mayuste! ¡Pues nada, soy representante! ¡Ya en los ojos no salió el signo del dólar del tío Gilito! ¡Aquello iba a ser algo muy grande, seguro! Y de repente va el tío y nos dice, ¡Vosotros qué clase de rumba hacéis! ¡Qué clase de rumba! ¡Claro, nos quedamos los tres como... Porque entonces sabía, él pensó que éramos rumberos, porque entonces estaba rumba tres, estaba en no sé qué otro grupo y tenía mucha fama. Pero imagínate, una gira que nos perdimos y no pudimos hacerla porque él nos contrataba a humoristas y mucho menos sin ser conocidos. Bueno, las carreras de todo el mundo están llenas de azúcar y de sal, pimienta y etc. Que llegan los seis minutos, que me tengo que contar. Continuaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!